La conocí una noche de luna llena Andaba solita y se veía tan bella Y yo no sabía que se iba a fijar en mí Pero su sonrisa no la dejó mentir Y por cosa del destino se cruzó en mi camino Luego como un fantasma se fue por donde vino Y por cosa del destino se cruzó en mi camino Luego como un fantasma se fue por donde vino Baila vocal, donde andará Donde llente yo voy a llegar Extraño sus besos, se los debo confesar Por más que quiero, no le he logrado olvidar Baila vocal, donde andará Donde llente yo voy a llegar Extraño sus besos, se los debo confesar Por más que quiero, no le he logrado olvidar La foto de ella colgada en la pared Es lo que me da esperanza, lo que me da fe Pa' volverla a ver, aparecer Y nunca más yo volverla a perder Cada día que me levanto siento su olor en mi cama No dejo una huella, no sé ni cómo se llama Quisiera buscarla, pero el orgullo me gana Quisiera buscarla, pero el orgullo me gana Y me pregunto ¿Dónde andará? Baila vocal, donde andará Donde llente yo voy a llegar Extraño sus besos, se los debo confesar Por más que quiero, no le he logrado olvidar Baila vocal, donde andará Donde llente yo voy a llegar Extraño sus besos, se los debo confesar Por más que quiero, no le he logrado olvidar No, 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 por más que quiero, no le he logrado olvidar No, 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 por más que quiero, yo no la puedo olvidar Por más que quiero, yo no la puedo olvidar Esto va por Cali, baby Por más que quiero, yo no la puedo olvidar